Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Peepo Fitching. Primero que nada, agradecer a la gran cantidad de suscriptores que ya se están sumando al canal. Ya llevamos 748, parece. 749 casi 750. Este video lo hice a través de una encuesta de Instagram y de Facebook, donde a la gente que me sigue le hice la consulta de si le gustaría que yo mostrara mis top 5 de señuelos para pescar corvina. Y la encuesta fue bastante positiva, la verdad que más del 97% de los suscriptores, de las personas que respondieron, dijeron que sí, así que nada, vamos a empezar con la revisión de los top 5 más 2 bonus tracks que tengo de mis señuelos para pescar corvina. Primero que nada, quiero dejar claro que son señuelos que están en el mercado nacional, son señuelos originales, no son señuelos réplica, es mi opinión personal, yo siempre tengo la razón, trato de hacer el canal y entregar información y contenido bajo un punto de vista muy personal, pero también a la vez muy informativo. Por lo tanto, voy a comenzar con la revisión de los top 5 para corvina. Están todos en esta cajita. Lo que primero tienen que fijarse no es en el color, sino que en el señuelo, porque hemos hecho varios videos de patrones de color. Este es en el modelo, el señuelo, el modelo y el color. Vamos a partir abriendo la caja misteriosa. Ahora, vamos a empezar sacando el primer señuelo. Para mí, un winner. El mejor señuelo para dentro de los 30, 40 metros es el dúo realis. El dúo realis para mí es un señuelo, cuando yo lo conocí, fue un señuelo que al tiro me dio captura. Es un señuelo muy simple de usar, es un señuelo que solo con una recogida lineal tiene resultados, y es un señuelo suspending. Esa es una de sus principales características. En el fondo es un señuelo que lo pueden usar en un repunte de baja, en un repunte de llena, lo pueden usar en pozones. Yo he sacado corvina hasta con 40 centímetros de agua, cuando andan coleando. Realmente es un señuelo muy, muy versátil. En este caso, el color para mí también es un color que me gusta mucho, que es el catacuchy, que ya todos saben. Pero para mí, este es un top número uno para pescar corvina. El dúo realis 120 suspending. Dentro de sus principales ventajas, para mí es el nado. Un nado muy frenético, muy poco visto en cualquier otro señuelo. Un señuelo que aguanta bien la corriente, que se puede usar cuando hay mucha correntada. Es un señuelo que tiene varios movimientos buenos, sobre todo se puede usar en aguas bajas. Al ser suspending, uno puede usarlo con la caña en alto y con jet, con tirones de puntera. Es un señuelo que responde muy bien a los movimientos bruscos de puntera. Para mí, un top 5 para pescar corvina. El dúo realis 120 suspending. Continuando. Vamos a continuar con otro señuelo, que para mí es infaltable, de la marca japonesa Daiwa. En este caso, sería el Daiwa Vértice Shortline 140, en su versión Floating o Sinking. ¿Por qué este señuelo? Este señuelo, generalmente, una. Porque su sistema de pistón hace que tenga un lance extraordinario, pasando los 65 metros. Por lo tanto, es un señuelo que yo puedo llegar a sectores donde otros señuelos no llegan. Lo otro que me gusta de este señuelo es su paleta. Su paleta y su forma de nadar. Tiene un excelente nado. Para mí, el Daiwa Vértice 140, en su versión Sinking o Floating, es un señuelo top 5 para la pesca de corvina. En este caso, no sé cómo lo yo les contaba. Lo que yo estoy haciendo es mostrando los señuelos, no mostrando patrones de color. Para mí, este es un top 5 de corvina. Vamos a continuar con el número 3. En el número 3 aparece este señuelo. El Duo Beach Walker 120 MD. Un señuelo realmente muy bueno. Es un señuelo muy cazador. Sus principales características son un lance bastante bueno para tener solo 20 gramos, alrededor de más de 50 metros. Su principal característica es su nado. Un nado bastante frenético. Es un señuelo que al ser MD se mantiene a mitad de agua. Es un señuelo que uno puede explorar capas de entre el metro y metro y medio. Tiene varias formas de trabajarlo. En alguna vez voy a empezar a mostrar las formas de trabajar estos señuelos. Pero son señuelos versátiles que, en el fondo, hasta solo con recogerlos en forma lineal, vas a tener captura. Para mí, este es un top 5 para pescar corvina. El Duo Beach Walker 120 MD. También lo vamos a dejar acá. Continuando con los señuelos top 5 para mi, para corvina. Aparecen de la marca japonesa Shimano. El Shimano Hirame 3 Minow. Un señuelo muy versátil que profundiza hasta el metro. Es un señuelo que por su paleta tiene una buena penetración, aguanta bien la corriente. Tiene buen bowling, tiene buen rolling. Y su sistema de transferencia patentado ARC de Shimano. Hace que tenga lance sobre los 60 metros. Por lo tanto, es un señuelo que puede llegar a distancias largas. Este señuelo, para mí, es un top 5 para pescar corvina. Estamos hablando de los señuelos que existen en el mercado nacional y señuelos originales. Para mí, es un señuelo muy versátil. Un muy buen señuelo. Este sería mi top 4. Continuando, para mí, un top 5. También de la casa japonesa Shimano. Aparece el Shimano Silent Assassin 140. En su versión que llega a Chile, el 140 Floating. También es un señuelo, para mí, un top 5 también para pescar corvina. He tenido muchos, muchos resultados con este señuelo. Es un señuelo que tiene un lance espectacular sobre los 60 metros. Que nos hace llegar a lugares donde no todos los otros señuelos pueden llegar. Es un señuelo que aguanta bien la corriente. Que tiene un nado bien marcado. Un poco más sutil que los demás. Pero es un señuelo muy, muy cazador. Para mí, estos son los top 5 para pescar corvina. No se fijen en los colores. Fíjense en el señuelo. En el modelo de señuelo que estoy mostrando. Y tengo dos bonus tracks. Que para mí, son considerados también. Un infaltable para pescar corvina. Que es... Un señuelo que yo le tengo mucho cariño. Que es la mejor réplica de IMA HOME que yo conozco. Que es el Hexa Perca 125 Floating. Un señuelo que tiene un excelente prestación. Tiene un lance muy... De por lo menos unos 50 metros. 50, 55 metros. Tiene una capacidad de aguantar la corriente de manera extraordinaria. Tiene un buen bowling, un rolling. Y un señuelo que en playas bajas va a darle muchas, muchas satisfacciones. Es un señuelo que hay que considerar. Yo creo que... Que... Para algunos... A lo mejor no está ni considerado entre los señuelos corvineros. Pero... Ténganlo en consideración. Es un gran señuelo. Y un señuelo bastante económico. Con eso... Tendríamos el bonus track. Y para mí también... Otro bonus track que sí o sí deberíamos tener... Para pescar corvina. Y que ha demostrado durante los últimos años... Ser un señuelo muy versátil. Que puede entregarnos muchas, muchas satisfacciones. O sí deberíamos tenerlos. Son los vinilos. Son los vinilos. Son los vinilos. Los vinilos, hoy por hoy... Llegan a ser una gran alternativa... Para la pesca de corvina. Señuelos versátiles. Que los podemos usar en diferentes condiciones. En este caso... Hay algunos de la marca Fitch. También están de la marca Dubo. Hay otros de las marcas... De la LAN. Hay otros de la marca... ¿Cómo se llama? Storm GT 360. Pero para mí... El vinilo... Hoy por hoy... Es un señuelo versátil... Que ha llegado... Para... También... Para ser una herramienta de pesca de corvina. Eso amigos... Es el video de hoy. Si les gusta el video de las top 5... De mis top 5... Para pescar corvina... Denle un like... Dejen sus comentarios... Si les gustan este tipo de videos... Porque... Me gustaría también hacer una saga... De mis top 5 para lenguado... Mis top 5 mixtos... Para pescar corvina y lenguado... Usted sabe... La intención mía... Siempre ha sido ayudarlo... Entregar información... El canal nace con esa misión... Siempre es un gusto para mí... Hacer en el fondo... Videos para ustedes... Suscríbanse... Denle me gusta... Nos encontramos en un próximo capítulo... Un abrazo grande... Que estén en contacto... Chau chau...